Bueno mi gente, que tal si le digo que hay un plan, hay algo preparado, escrito, ya propuesto para que millones de estadounidenses como usted y como yo, de bajos recursos a nivel federal de los 50 estados, todos los Estados Unidos, pudiera recibir al menos 500 dólares al mes como un suplemento al ingreso que probablemente ya obtienes ahora mismo. Pues si, eso está ocurriendo ahora mismo y actualmente sobre 70 millones de estadounidenses serían elegibles para este pago de 500 dólares mensuales. Y no estamos hablando de solo 500 dólares al mes por un año, sino estamos hablando de 500 dólares al mes por un periodo de 5 años, el cual sería, sabemos que un equivalente de 6 mil dólares en estímulo y probablemente hasta la mayoría de las personas que están viendo este programa podrían calificar. Bueno amigo, con todos los detalles de quiénes son los que calificarían y quiénes son los que están presentando este plan y si las probabilidades están a nuestro favor o en nuestra contra de que esto pueda ser completamente aprobado. Así que quédense conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Producer, vengo con noticia diaria que impacta directamente a nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que reciba ese aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Ok, yo sé lo que muchos de ustedes están pensando y dicen, ¿será que nuestros legisladores, nuestros senadores todavía están presentando propuestas para brindarle al pueblo más ayuda económica, más estímulo? Si ya no estamos en medio de una pandemia, pues yo les estaré mostrando de que sí. No sé si es porque es un año electoral o porque necesitan votos o porque entienden que hay una gran necesidad en el pueblo, pero de que lo están presentando, lo están presentando. Mire conmigo, el medio de Newsweek nos dice, miles de estadounidenses recibirán pagos mensuales de 500 dólares bajo el nuevo plan. Y como pueden ver, esto fue recién publicado hace tres días. Esto es algo nuevo. Pero yo siempre he dicho que hay que buscar la fuente, no solamente leer los artículos que salen, porque hemos hablado aquí en otras ocasiones de artículos que publican cosas que verdaderamente no son reales. Hablan sobre que el Seguro Social dijo cuando el Seguro Social no dijo nada. Pues yo siempre he dicho que hay que buscar la fuente. ¿De dónde es que viene esto? Porque los artículos pueden escribir todo lo que el papel aguante. Pues me puse a investigar y llegué a la página oficial del representante del Congreso, de la Casa de Representantes Adam Schiff, como pueden ver aquí. Y esto él no lo hizo solo. Esto fue junto a otra demócrata que le demostraré en un momento. Nos dice el representante Schiff, que presenta la Ley de Ingresos Adicionales Garantizados para Familias Necesitadas. Ese es el nombre. Este estímulo, este proyecto de ley es Ingresos Adicionales Garantizados para Familias Necesitadas, que en inglés sería GAIN, para proporcionar pagos en efectivos a familias de bajos ingresos y mejorar los resultados de salud. Así que este proyecto de ley es real. No solamente eso lo inventó el medio. Lo estamos viendo aquí en la página oficial de Adam Schiff, legislador de la Casa de Representantes. Vamos a ver qué es lo que nos dice este representante en su página oficial sobre este proyecto de ley que le brindaría estos 500 dólares al mes a las personas que son de bajo recurso. Nos dice hoy los representantes Adam Schiff, que es demócrata de California, y Bonnie Wasson Coleman, que también es demócrata de Nueva Jersey. O sea, aquí en dos estados juntos presentaron la ley de ingresos adicionales garantizados para familias necesitadas. Así que esto no es como el estímulo, que eso fue para todas las personas, incluso personas que no lo necesitaban, personas multimillonarias que utilizaron ese dinero, lo pusieron en las cuentas de banco, y esto hizo entonces que la inflación aumentara. Así que si esto solamente lo están utilizando personas que verdaderamente lo necesitan, se supone entonces que la inflación no se aumente, como hizo durante la pandemia. Nos dice que proporcionaría a las familias de bajos ingresos pagos regulares en efectivo, proporcionando seguridad financiera y mejorando los resultados de salud adversos asociados con la volatilidad de ingresos. Y especifica, y nos dice que esta nueva legislación establecería un programa piloto específico para proporcionar a los hogares que reciben Medicaid un ingreso mensual garantizado de al menos 500 dólares cada mes durante un periodo de 5 años. Así que está diciendo que esto es para las personas que ya reciben ayudas del gobierno. Las personas que están bajo un programa de salud del gobierno como Medicaid ya serían elegibles para este proyecto de ley. Y actualmente, ¿cuántas personas en los Estados Unidos reciben Medicaid? Bueno, Google nos dice que sobre 76 millones de personas actualmente en el 2024 están recibiendo Medicaid. Así que sobre 76 millones de personas calificarían, serían elegibles para estos 500 dólares al mes. Y como dije al principio, uno se pregunta por qué es que están haciendo esto ahora. Y dijimos que probablemente es porque es un año electoral, pero esta fue la respuesta del representante Chief. Él dijo, dado que las familias trabajadoras luchan para llegar al fin de mes, estamos viendo un aumento de los resultados negativos para la salud, desde enfermedades cardiovasculares y depresión hasta ansiedad y deterioro cognitivo. Y dijo que los ingresos garantizados puede ser una forma poderosa y rentable de brindar estabilidad y apoyo a quienes más lo necesitan. Él dice que le está presentando esto para esas personas que actualmente necesitan ese apoyo, esa estabilidad, son las personas de bajos ingresos que actualmente no lo tienen. Y él dijo, es por eso que propongo un programa piloto específico, el primero en su tipo, para ayudar a determinar si podemos mejorar los resultados con ingresos garantizados. Y esto no es una idea nueva, esta idea se ha presentado por muchos expertos, incluso la han puesto en marcha en muchas ciudades por alcaldes, porque yo le he presentado aquí en el canal donde le han estado dando 200, 300, 400 dólares al mes a diferentes grupos de familia, pero ahora no lo quieren hacer solamente algo local, lo están presentando a nivel federal para que esto pues no solamente le llegue a algunos, sino que le llegue a todos. Ahora, la representante demócrata Wasson Coleman, que es la que está presentando este proyecto de ley junto con Adam Schiff, también presentó sus razones y dijo que estudio tras estudios han demostrado que la asistencia directa en efectivo, en cash, es la forma más eficaz de reducir la pobreza de forma permanente en los Estados Unidos. Y estas fueron palabras de la representante Wasson Coleman, donde también dijo que la distribución específica establecida en la ley Gain, que es la que están presentando, garantiza que quienes necesitan apoyo puedan obtenerlo. Dice que los programas pilotos de ayuda directa han demostrado que la mayoría de las personas gastan los ingresos adicionales en cuidado infantil, alimentos y alquiler, liberando a las familias para que puedan escapar del ciclo de pobreza. Y dijo que está muy orgullosa de codirigir esta legislación con el representante Schiff y alienta encarecidamente a la Cámara a que lo apruebe. Así que ellos le están pidiendo a la Cámara de Representantes, mira, aquí está, está todo escrito, aquí está el plan completo, proyecto de ley, se lo entregamos para que ustedes lo lleven a votación y lo aprueben. Yo creo que usted vaya al área de los comentarios y me diga si necesitamos que este proyecto de ley lo aprueben y se convierta en ley. Y vuelvo y digo, esto no es nada nuevo. Incluso el fundador de alcaldes por un ingreso garantizado, que también fue exalcalde de Stockton, dijo, en Stockton nuestros programas de ingresos garantizados produjeron beneficio increíble para las familias trabajadoras. Desde entonces hemos ampliado nuestro movimiento de un alcalde en una ciudad a 200 alcaldes en todo el país con más de 60 pilotos. Así que esto ya lo han puesto en práctica con más de 200 alcaldes y ellos dicen que han mostrado ser eficientes. Y digo, estamos viendo que cuando se le da a la gente ingreso garantizado, la productividad aumenta, el estrés disminuye y el bienestar general de nuestras comunidades mejora. Los resultados de salud de nadie deberían deteriorarse porque no pueden pagar las facturas. Y este proyecto de ley sería un gran paso adelante para lograr ese objetivo. Así que ya lo pudimos ver aquí. Proyecto de ley presentado, escrito, tienen el plan ya todo sobre la mesa. La pregunta es, ¿usted cree que el Congreso y el Senado lo pueda aprobar? Vaya al área de los comentarios y déjenmelo saber. ¿Usted cree que esto se apruebe? ¿No se apruebe? ¿Usted cree que esto llegue a algo? Yo por mi parte lo veo difícil porque los senadores y congresistas siempre tienen una excusa para ayudar al pueblo americano. Si esto fuera un proyecto de ley para brindar más dinero para la guerra o para otros países, probablemente tuviera más posibilidades, más probabilidades que este proyecto de ley que están presentando Adam Schiff y la representante. Déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. Voy a continuar aquí actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido. Gracias.